El día lunes un mensaje de Ricardo Peláez en donde apagó todos los rumores que había en Chivas, prácticamente nadie sale del equipo, el combo que había al Necaxa de Raúl Gudiño, José Madueña y el Pollo Briseño falso, que el Cone se iba a Tigres falso, todos los otros rumores también de Chicote Calderón Arrayados falso, todo era falso. Solo deja abierta la puerta a José Juan Macías, que si llega una gran oferta de algún buen equipo de Europa, satisface las expectativas tanto de Chivas, del club europeo donde se iría y de José Juan, estaría saliendo y deja abierta la puerta a lo que sería la salida de Raúl Gudiño, ya que el arquero de las Chivas quiere minutos y al no haber Copa MX, solo le queda la liga. Y sabemos que el portero de total confianza de Luis Fernando Tén es Toño Rodríguez, entonces Raúl Gudiño estaría buscando algún equipo donde pueda ir, yo creo que tiene que ir a buscar un equipo en donde pueda jugar de titular tal cual. Si sale Chivas a ser suplente, mejor que se quede en la Chivas a ser suplente, no sabemos si vaya a haber alguna lesión de Toño, esperemos que no, pero si va a ir a ser suplente otro equipo, mejor que se quede aquí. Y el otro punto que se tocó fue acerca de todo esto que desenvuelve José Juan Macías, que abre la puerta a que salga. Yo en lo personal creo que es muy predeterminado que vaya y salga en este mercado de fichajes por todo lo que pasó en este año de la pandemia, de cómo están las economías. Entonces yo creo que se tiene que esperar mínimo seis meses o inclusive el año.